Una ampliación del horario en la venta de combustible el día sábado permitió que durante este lunes no se registraran mayores problemas de desabastecimiento ante el llamado de huelga nacional. Según el reporte de Recope, durante el sábado hubo un incremento en la venta de producto que permitió a los empresarios contar con suficiente recurso durante este día de protestas. Además de eso, los inventarios que permanecen almacenados en los planteles de distribución y ventas permiten garantizar niveles óptimos en los combustibles de mayor demanda. La distribución fue normal y las ventas han sido normales hasta ahora. Nosotros el sábado aseguramos la venta y todas las gasolineras están abastecidas hasta donde tenemos reporte. No ha habido ningún reporte de desabastecimiento por parte de la receta. Así que de momento pues todo está normal. Lo que es venta, lo que es desabastecimiento y venta de combustible está normal. 50%, se vendió el 50% más. ¿Eso cuánto representa, Alejandro, en números? Eso representa 4.600.000 litros. Sí, sí hay paro de labores, por supuesto. No tenemos ahorita abundante porque varía de plantel a plantel, pero digamos que eso no está afectando lo que fue el suministro de combustibles porque como eso sucedió el sábado, entonces ya hoy no hay problema. Estaciones de servicio en los aeropuertos del país también trabajan con normalidad. Pese a la huelga, no existe riesgo alguno por este día de que haya un desabastecimiento de combustible.